Los residentes de Oregon están comprando más ropa y usándola por menos tiempo. Muchas de las prendas que compramos son de baja calidad y se desgastan rápidamente, resultando en casi 200 millones de libras de ropa que son arrojados en los vertederos de Oregon cada año. ¿Qué puedes hacer? Trata de seguir usando la ropa que tienes. Compra en tiendas de segunda mano, ventas de garaje o en ventas de bienes. Asegúrate de que la ropa nueva que compras está bien hecha y es de buena calidad. Para obtener más información, visita msrecicla.net y haz que cada hilo cuente. ¡Gracias!